Tras una reunión de choferes de micro de diferentes líneas, acordaron varios puntos para volver a trabajar. Así históricamente los choferes de micro de la Ciudad Santa Cruz, del sindicato de Esperanza de Rueda de Chofer, nuevamente se está reuniendo a consecuencia del tema de los dueños de transporte público que a nuestros compañeros siguen siendo amenazados. Le hemos pedido un seguro de salud, un seguro de vida, que ayer la alcaldesa lo aclaba también de otra vuelta a hacer notar. Hemos pedido nosotros una reivindicación justa para el conductor, un salario justo, no queremos migaja de ello. Aquí muchos choferes están siendo votados de su fuente laboral. El sindicato Nueva Esperanza denunció que las unidades de micros desde el día a lunes no es suficiente y que no cumplen con el protocolo de bioseguridad. Nosotros lo que hemos visto, digamos, por ejemplo, en estos primeros días, dos días de trabajo, que ellos no han cumplido. Aquí no están dando ningún tipo de bioseguridad. Los choferes de micros advierten no dejar trabajar a los propietarios si no lo toman en cuenta. Los que están conduciendo ahorita en este momento son los propietarios, son los hijos de los propietarios, los parientes. Ellos se han negado, digamos, a que los conductores, a los que los choferes salgan a trabajar. No quieren que los choferes salgan a trabajar porque no quieren asumir el compromiso de dar un seguro. Nosotros no les estamos dejando trabajar, eso que quede bien claro. Nosotros los estamos trancando en sus paradas de ellos porque ellos no están cumpliendo la norma. Se están haciendo la burla de la última reunión que hemos tenido que tienen que dar un seguro de salud. Para este día jueves se tiene previsto realizar una marcha desde la plaza del estudiante hasta la alcaldía, exigiendo ser escuchado para hacerles conocer sus demandas. Por otro lado, la alcaldía.